Shalom queridos hermanos, Yahweh les bendiga, vamos a estudiar Ezequiel capítulo 38 y el 38 y el 39 hablan de lo mismo y es esta guerra de Gob y Magob y vamos a analizar porque hay muchas cosas que estudiar para poder entender un poco sobre este capítulo que está un poco difícil y que también pues hay varias opiniones con respecto a esta guerra unos dicen que ya pasó, otros dicen que es antes del milenio, otros que dicen que no hay milenio dicen que es la final y bueno vamos a analizarla, a ver, dice vino a mi palabra de Yahweh diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él fíjense que hay territorios que son dominados por príncipes o principados y eso vemos ejemplo, por ejemplo el príncipe de Grecia que se le estaba interponiendo aquel ángel que le iba a responder a Daniel por darle un ejemplo, que están sobre territorios el príncipe Miguel que está de parte de los hijos del pueblo de Elohim entonces vemos como estos principados están sobre territorios y que es lo que ellos hacen, pues gobiernan por medio de los gobernantes es como por ejemplo el rey de Tiro el de Babilonia donde se le manda un juicio y en cuanto por ejemplo al rey de Tiro pues se compara con el mismo Satanás entonces el adversario el que hace, el que pues pone su autoridad sobre estas personas que se las ceden y son elementos de maldad para cumplir los propósitos de Elohim y también el enemigo pues los maneja verdad, porque ellos pues le sirven al enemigo vamos a ponerle así entonces aquí está diciendo que Gog es un príncipe es un principado y Magog es un territorio o sea, dice en tierra de Magog y dice que es un príncipe soberano de Mesec y Tubal y parece que pues son territorios donde el gobierno y son gobiernos, reinos que él va a levantar una coalición para ir en contra de Israel en contra de Jerusalén y vemos a través de las escrituras que nos dicen en los libros proféticos de que todas las naciones se unirán en contra de Jerusalén para tomar la ciudad y que serán despedazadas ¿por qué? porque ellos están protegidos por el Eterno entonces aquí dice y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército caballos y jinetes de todo en todo equipados gran multitud con paveses y escudos teniendo todos ellos espada y aquí pues empieza a mencionar una serie de naciones que tienen nombres de la antigüedad y que vamos a ir mirando cuáles son las posibles naciones de que está hablando lo que está diciendo es que el mismo Elohim es quien va a atraerlos a ellos a que vayan en contra de su pueblo para reunir a las naciones y destruirlos todos juntos y establecer el reino ok entonces en el verso 5 empieza a mencionar Persia Cus Fud con ellos todos ellos con escudo y yelmo Gomer y todas sus tropas la casa de Togarma de los confines del norte y todas tus tropas todas sus tropas muchos pueblos contigo fíjense que son muchas las naciones que se van a unir en contra de Jerusalén y la escritura nos habla de que va a pasar y eso lo podemos ver en Zacarías 12 en Zacarías 14 donde Yahweh estará con su pueblo para defenderlo y dice que serán fuertes y que serán tan fuertes como David y como el ángel de Yahweh o sea él va a estar con ellos para defenderlo lo pondrá como caballo de honor van a pisotear pisotear al enemigo como el lodo de eso no hay duda y hay ejemplos de que el padre ha estado con ellos porque al estar ellos hoy en Israel pues también las naciones se han levantado aunque no todas pero la mano del todopoderoso le ha dado la victoria a Israel y hoy ellos son una democracia en el Medio Oriente y tienen su su cierta seguridad que ellos han hecho con su gran ejército y con lo que ellos de la manera que ellos tienen vigilado todo pero la seguridad que Israel tiene hoy para hacer una democracia realmente es el eterno Yahweh Elohim de Israel de los ejércitos que la tiene protegida y la tiene protegida con muros de fuego entonces hay personas que pueden notar que la mano todopoderosa está sobre ellos para no permitir que los enemigos que los tienen rodeados que les envían misiles todo el tiempo no le hayan hecho ningún daño evidentemente es lógico que la mano del todopoderoso está allí porque ¿cómo es posible? primeramente los enemigos viven entre ellos y lo tienen alrededor y ¿cómo es eso? que ellos se sostienen en seguridad y uno de los países más seguros del mundo aunque tienen todos los enemigos eso es increíble eso es un milagro ahora bien vemos que Gob es un principado es un príncipe soberano y ¿qué es la palabra soberano? es alguien que se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro que tiene máximo poder o autoridad sobre algo y es lo que ese principado del adversario tiene su propio gobierno ¿verdad? que no es sometido al creador ni a nadie pero que como quiera Yahweh es quien controla y permite lo que él quiere ahora bien fíjense que me llama mucho la atención que controlador es también Adón Señor Amo y que puede ser de origen humano o divino que está por encima above por arriba y la palabra de por arriba es Ma'al 4605 que significa Allah entonces Allah arriba entonces fíjense como Allah es el la deidad falsa donde se esconde el enemigo de las naciones musulmanas y justamente las naciones musulmanas son las que se van a liar para ir en contra de Israel son los enemigos número uno aunque se van a liar a ellos en muchos otros pueblos ok entonces fíjense que quien controla el mundo hoy en día quien es el controlador quien es el el Baal de las naciones quien es el Allah el que está para ellos por arriba y en Juan 1231 dice ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera 2 Corintios 4 4 dice en los cuales el Dios o sea el Señor el Elohim de este mundo de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Yeshua el cual es la imagen de Elohim entonces aquí vemos que hay un mundo que está dominado por este príncipe de las tinieblas por este príncipe de este siglo que los gobierna con su propio gobierno verdad que es Satanás Satanás es la mayor influencia sobre los ideales opiniones metas esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas hoy en día inclusive de las religiones su influencia abarca también las filosofías del mundo la educación y el comercio los pensamientos ideas especulaciones las falsas religiones falsas doctrinas que hay en el mundo que son muchas están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños y sus demonios doctrinas de demonios son lo que tienen los altares y las personas han sido engañadas están dentro del engaño y a él se le ha permitido toda esta apostasía que gobierna todo este odio hacia su pueblo ¿verdad? entonces en Efesios 2.2 dice se le llama al príncipe de la potestad del aire que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia entonces los hijos de desobediencia tienen un espíritu que opera en ellos ¿verdad? y por eso podemos ver tanta confusión tanta apostasía y tanta desobediencia hoy en día Satanás gobierna de alguna manera el mundo y la gente que le da su autoridad se someten a su gobierno soberano pero nunca está por encima de Yahweh es parte de la creación y de los propósitos del Padre por tanto él lo permite Satanás tiene sus límites hasta donde Yahweh le va a permitir y tenemos el ejemplo de Job cuando le dice esto pero no toque su vida porque Yahweh tenía propósito con Job y tiene propósito con nosotros y él es el dueño de cada alma todas las almas son de él los incrédulos están cautivos a los lazos del diablo segundo Timoteo 2.26 están bajo el maligno primera de Juan 5.19 y son esclavos a Satanás Efesios 2.2 ahora si entendemos que Job es un principado podemos entender por qué está antes y después del milenio ¿verdad? porque el último enemigo para destruir es la muerte y Satanás quien tenía el poder de la muerte pero Yeshua anula ese poder para destruir al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo Hebreos 2.14 cuando el Hades la muerte son destruidos ya lo que viene es la vida eterna el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y el diablo tiene sus hijos que ejecutan su autoridad estos gobernantes están bajo la autoridad del enemigo para ejecutar esta guerra pero el padre como son hijos de desobediencia y operan bajo este espíritu maligno él los va a destruir a todos y al final pues todos serán destruidos y echados en el lago de fuego ok ahora vamos a Gob y Ama Gob ¿verdad? en Ezequiel capítulo 38 dice que Gob es príncipe soberano de Mesec y Tubal y vamos a analizar cada nombre según las escrituras Magog es el territorio y pudiéramos decir que él gobierna sobre este territorio lo que abarca Satanás su territorio no importa este territorio puede ser mundial no necesariamente se ubica en una región es como decir que Israel es solamente la región donde están los israelitas o los judíos de hoy no su Israel está esparcida así como Edón está esparcido y el territorio de Satanás también está esparcido porque él tiene sus hijos en cada lugar en su cizaña en cada iglesia por decirle donde él maneja y él ejerce su función de ser adversario ir en contra de todo lo que es la Torah ok ahora al final ese principado una vez más actúa y engaña a otro escogido por Satanás para ir en contra de Elohim y su pueblo y por eso volvemos a ver a Gob al final del milenio Gob Temagog es una coalición un grupo de naciones dirigidas por este principado que gobierna sobre los incrédulos esos rebeldes engañados otra vez vuelven y aparecen al final del milenio y bueno ese es otro estudio aparte de este ahora vamos a concentrarnos en esta guerra entonces aquí en el capítulo 38 vemos quien compone esta coalición Mesec y Tubal tal parece es quien es ese enemigo y que él va a usar y que tiene un gran ejército o sea quien gobierna y manda Mesec y Tubal para ejecutar la orden de Gob ejemplo el ejército de Estados Unidos va a la guerra pero quien manda es el presidente pero realmente quien va es son los el ejército no va el presidente pero es como si fuera el presidente y este este gran ejército lo acompañan algunas naciones que vamos a ver quienes son o quienes pudieran ser y entre ellas vamos a ver a Persia Kut Fut Gomer Togarma y dice que muchos pueblos fíjense que Kut y Fut son hijos de Cam Persia es Irán y esos hijos de Cam que es Kut y Fut son Etiopía y Libia hoy en día el común denominador de las naciones africanas son naciones africanas es el Islam no es la raza árabe es la religión y la meta común recuerden quien lo domina es Satanás bajo su religión entonces en el verso 18 dice en aquel tiempo cuando venga Goh contra la tierra de Israel el soberano el que manda pero en si son las naciones rebeldes que lo indestruirá Goh parece ser el contraparte del arcángel Miguel ya que en Daniel dice que Miguel que también se le llama príncipe está de parte de los hijos de Israel pero fíjense que en Amos capítulo 7 y verso 1 en la traducción de la secto aginta hay una oscura referencia a Goh como rey de las langostas y del tema de la langosta podemos estudiar bastante pero está refiriéndose también a Satanás Magog era hijo de Jafet y habitó en Asia Central sus hijos los esitas son los ancestros del pueblo ruso de hoy día Mesec y Tubal están asociados con esta área geográfica pero parece más seguro estar asociado al pueblo de Turquía Gomer es otro hijo de Jafet recuerden los tres hijos de Noé Cam Jafet y Sem entonces los hijos de la promesa son los hijos de Sem entonces los hijos de la esclavitud son los de Cam y Jafet se le promete darle bendición en el territorio de Sem hijo de la promesa entonces este Gomer que es hijo de Jafet hermano de Magog habitó en los valles de Rin y Danubio y se puede asociar con la Europa del Este de hoy la casa de Togarma esa era hijo de Gomer los armenios de hoy se llaman así mismo la casa de Togarma Saba y Dedan eran nietos de Cus luego vemos otros dos Seba y Dedan hijos de Joxin con Cetura que era la esposa de Abraham y estos representan la península Arábiga especialmente Arabia Saudita Seba se conoce en la historia como Saba en Arabia del Sur hogar de los sabeos quienes comercializaban con especias con los pueblos antiguos Dedan al norte perdón Dedan que está al norte del desierto de Arabia hoy es Arabia Saudita la antigua capital de Arabia Saudita aún se llama Dedan en muchos mapas de la actualidad entonces vemos ahí una relación que puede estar relacionada con todos los pueblos alrededor de Israel que profesan la religión del Islam entonces Tarsis era hijo de Habán y se sitúa al sur de Grecia aunque existen tres escuelas de pensamiento una es Siongeber que está en el Mar Rojo la segunda el antiguo Tartessus un puerto al sur de España y tercero los fenicios que navegaban desde Cádiz a Inglaterra para traer estaño muchos piensan que es la de España en ese en ese puerto había muchas riquezas entonces se comercializaba bastante y esas naves pues traían esas riquezas y todos estos pueblos se mencionan en este capítulo de 38 les digo todo esto para que tengamos una idea de cuáles son las naciones que hoy en día se van a alinear contra Israel son las naciones alrededor y dice que muchos pueblos con ella ¿por qué? porque ellos quieren la ciudad de Jerusalén ellos quieren quitarle esa tierra y entregársela a los palestinos entonces va a venir una guerra la misma palabra dice que él pondrá Jerusalén como copa que hará temblar las naciones y que todo aquel que vaya en contra de Israel de Jerusalén pues él lo va a despedazar fíjense que todo esto es parte del plan que Elohim tiene para reunir a los enemigos de su pueblo y destruirlos ahora bien aquí vamos a seguir leyendo donde nos habla de que Israel tiene una protección divina esa protección es la que le va a dar la victoria dice que él saca todas estas tropas dice que los confines de la tierra muchos pueblos contigo y dice en el verso 7 prepárate y apercibete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos a los montes de Israel que siempre fueron una desolación más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente ok fíjense que hoy en día ellos están morando confiadamente porque ellos tienen pues sus sus protecciones tienen su ejército ellos ahí están ellos están confiados ellos están confiados uno de los aeropuertos más seguros del mundo es el aeropuerto de Tel Aviv ellos tienen su sistema de confianza pero esa no es la confianza que el padre quiere que ellos tengan porque la misma palabra en Zacariano dice que no es con espada ni es con ejército sino con su santo espíritu con sus ruas a Kodesh entonces ¿qué pasa? el padre le va a mostrar a ellos en quién deberían confiar y por eso el padre va a permitir esta aflicción para que estos pueblos vayan en contra de ellos y el padre permitir que ellos entren y tomen la ciudad y esta guerra avance para luego él interceder poderosamente como ya lo vemos en Zacarías capítulo 12 como lo vemos también en diferentes lugares de las escrituras donde hay promesas de que el padre va a interceder Zacarías 14 también entonces dice que ellos fueron sacados de muchos pueblos esa tierra anteriormente que llegaron los judíos allí estaba asolada hoy es parece un paraíso están las flores están los desiertos llenos de Acacias hay mucha palabra que se ha cumplido ahí pero eso es solamente un poquito ejemplo de lo que Elohim va a hacer y además los enemigos alrededor tienen toda esa tierra que se le prometió a Abraham Isaac y Jacob entonces tienen que ser destruidos para que esas riquezas y esa tierra sean entregadas al pueblo entonces subirás tú y vendrás como tempestad fíjense él va a subir y va a venir como una tempestad como llega una tempestad arrasando como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo hermanos estamos hablando de una coalición grande una coalición que va a entrar y va a tomar a este pueblo entonces así ha dicho Yahweh en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento o sea vamos a ir en contra de Israel vamos a tomar la ciudad vamos a matar a esos judíos yo me imagino más o menos para que tengan una idea y no va a poder contra nosotros porque somos tantos que se van a unir que no podrán escapar ok entonces verso 11 y dirás subiré contra una tierra indefensa iré contra gente tranquila que habitan confiadamente todas ellas habitan sin muros y no tienen seis rojos ni puertas entonces fíjense esto que está aquí se refiere a lo que es la protección del todopoderoso porque todas las naciones del mundo tienen su protección tienen sus muros tienen sus puertas nadie puede entrar de alguna manera todos tienen su manera de protegerse de otras por ejemplo Estados Unidos tienen su muro aunque quieren levantar un muro más grande pero tienen una manera de ellos separar Israel tiene su muro que para entrar tienen que pasar por una inmigración y por un chequeo pero aquí no está hablando del muro que pone el hombre porque es que el muro que pone el hombre nada le va a valer en el día del juicio no le va a servir de nada aquí está hablando de que ellos tienen un muro de protección pero él es una protección divina en Zacarías capítulo 2 y verso 4 dice sin muro será habitado a Jerusalén a causa de la multitud de hombres y ganados en medio de ella yo seré para ella dice Yahweh muro de fuego en derredor y para gloria estar en medio de ella hoy en día ese muro de protección lo tiene Israel solamente Yahweh es quien va a permitir que ellos procedan con el plan pero es para destruirlo porque el muro de protección está ahí él los tiene guardados y protegidos entonces dice ellos vienen para arrebatar despojos para tomar botín para poner tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra hoy en día ese pueblo ha sido recogido de entre las naciones de todas partes del mundo si usted va a Israel usted va a encontrar personas de todas las naciones que han regresado esa tierra que antes estaba asolada hoy está habitada está sembrada ellos exportan bastante frutas y flores árboles palmeras o sea está lleno hay mucho trigo o sea hay mucha abundancia en la tierra de Israel entonces es un lugar rico entonces Saba y Dedán dice y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán has venido a arrebatar despojos has reunido a tu multitud para tomar botín para quitar plata y oro para tomar ganados y posesiones para tomar grandes despojos por tanto profetiza hijo de hombre y diago así ha dicho Yahweh el eterno en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habita con seguridad no lo sabrás tú o sea tú lo sabes God que es tan seguro vendrás de tu lugar de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo gran multitud y poderoso ejército y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días o sea al final de los tiempos y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti oh God delante de sus ojos fíjense toda esta guerra es para glorificar a Yahweh quien va a mostrar que él ama a su tierra que él ama a su pueblo y que él va a interceder por ellos él los va a reunir de las regiones del norte tú y muchos pueblos vienen con gran poderoso ejército dice ahí poderoso ejército donde Israel no va a tener escapatoria pero ahí ellos aprenderán a confiar en Yahweh de los ejércitos y no en lo que ellos han confiado hoy su única protección que vale y su muro alrededor es Yahweh no el muro de piedra que tienen no los ejércitos que tienen nada eso le va a valer entonces dice así ha dicho Yahweh no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mi siervo los profetas de Israel los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos en aquel tiempo cuando venga God contra la tierra de Israel dijo Yahweh el eterno subirá mi ira y mi enojo o sea esta profecía se va a cumplir en el tiempo postrero ya está anunciado el pueblo sabe ellos van a entender quien va a interceder por ellos entonces dice porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel que los peces del mar las aves del cielo las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra ahí viene calamidad fuego precede delante de él vienen los juicios temblará toda la tierra y dice que los muros caerán ¿por qué? porque la gente ha hecho muros y dice que lo alto se va a derrumbar lo alto será humillado esos muros caerán que la gente han puesto y dice y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia piedras de granizo fuego y azufre ¿no es ese el juicio final? para el final de los tiempos fuego, azufre, granizo, lluvia, tempestad y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y me van a conocer ¿sabrán? que yo soy Yahweh fíjense que él va a hacer que se maten unos a otros dice que va a llover pestilencia con sangre dice que estarán impetuosa lluvia piedra de granizo fuego, azufre y si nos vamos al apocalipsis vamos a ver que todos estos elementos estarán presentes en los juicios de la ira de Elohim cuando él viene a traer redención a su pueblo a salvarlo de los enemigos para que su pueblo le conozca y confía en él que la victoria y el que pelea por su pueblo es Yahweh no es con la fuerza del hombre es él que va a manifestar su poder cuando él se manifieste en este tiempo cuando el mismo Israel va a decir no tengo salida acabarán con nosotros sin embargo él va a mostrar su gloria y las naciones conocerán y dirán wow ese es el Elohim vivo y de poder amén entonces luego vamos a continuar con Ezequiel 39 trata el mismo tema pero vamos a ir un poquito más profundo sobre estas cosas porque todo esto tenemos que ir observando en este tiempo como el mundo está en contra de Israel y nosotros tenemos que ir a favor de Israel porque el que está en contra de Israel está en contra de los planes de Elohim lamentablemente y muchos te dirán no pero Israel somos nosotros parecidos sí pero el territorio y la ciudad que él escogió para poner su nombre es Jerusalén entonces eso es parte y esos judíos que están ahí muchos de ellos son nuestros hermanos y tenemos que orar por los planes del eterno hágase su voluntad tanto en el cielo como en la tierra tenemos que ir con la voluntad del Padre amar y orar por ellos y ayudarlos amén que Yahweh me los bendiga mucho Shalom